Zambita Zambita al maestro Horacio Guaraní Adentro Solmar Guitarra de medianoche Yo y tú Hermana de mi esperanza Yo y tú Hermana de mi esperanza Hoy voy Por algo soy caminante Cantor De un tiempo de madrugada Cantor De un tiempo de madrugada Cuenta Andaré la huella Siguiendo una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé Que un día la hay de alcanzar Y aunque esté muy alta Yo sé Que un día la hay de alcanzar Segundita no más Segundita no más Vendrá Bañado en llanto de luna Vendrá Que un día la hay de alcanzar Y aunque esté muy alta Yo sé Que un día la hay de alcanzar Que un día la hay de alcanzar Que un día la hay de alcanzar Que un día la hay de alcanzar